La piratería. ¿Usted se acuerda desde cuándo existe la piratería que no sólo es por internet? Pues déjeme decirle a todos los escuchas de YouTube que a lo mejor no tienen más de 40, desde dónde está la piratería y que no me vengan con que ahora con las leyes que tratan de implementar es piratería por internet, eso que a ese perro con otro hueso. La verdad la piratería por internet, si usted se recuerda y nos remontamos desde la época de los 90s, 89, 90 cuando empezaron a salir los cassettes, se hacía piratería de los cassettes originales para que la gente a bajo costo pudiera conseguirlos. Después vino el VHS y ¿qué pasó? Pues también todavía la red de internet no estaba como está ahorita y sí les puedo decir que la verdad se están ahogando los gringos en un vaso con agua porque bien que se ha hecho piratería de todas las maneras posibles. Después del VHS, así fue como se comenzó a distribuir el anime, por lo menos en México, en las convenciones de cómic porque no había de dónde sacarlo. Y después vino el VSD, que son donde se almacenaba, por ejemplo, discos de música y demás y de ahí te vendían también el anime o alguna otra cosa, película en varios discos. Después nos llegó el DVD y también de ahí se comenzó a hacer piratería o díganme que no es cierto, no se necesitaba la red de internet para eso. Y hasta que llegó Mega Upload, que ahí se empezaron a compartir archivos, tú los bajabas a tu computadora y si no te parecía o no te gustaba lo borrabas y punto. Y además, esto que se hizo, te puedo decir que con esto de la piratería lleva muchos años y aunque se lleguen a probar estas leyes absurdas, les firmo con que va a seguir esto de la piratería en las calles, en todos los lados a ver y posibles. Sin embargo, lo único que nos va a coartar es cómo conseguir, por ejemplo, nosotros las cosas de Asia. Eso nos va a costar ya más cañón trabajo, pero lo de Estados Unidos se va a seguir pirateando en todos los lados del mundo. Exista o no internet. Así es que, escucha que está en YouTube. De verdad, yo creo que valdría la pena hacer lo que dice Anonymous para dejarnos sentir porque el internet es nuestra única parte donde estamos siendo coartados de nuestra libertad, solo por una excusa falsa de lo que vendría siendo la piratería. Ya sabes, para información de Asia y demás, te esperamos en Ichiyonokana Oriente Facebook México hasta donde nos permitan llegar.